Como parte de la celebración del Día de la Resistencia Indígena, el gobernador del Zulia, Pablo Pérez, realizó una jornada social en el municipio de Mara de esa entidad. Pérez hizo entrega de alimentos, ayudas sociales a los habitantes de esta zona indígena. Dijo que en su próxima gestión pondrá en marcha el plan Hermana Francisca para un mayor bienestar de los pueblos. Demostrando nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro respeto y nuestro compromiso. No solamente con el sector indígena, sino con todas las zonas que tengan alguna dificultad. Hizo un llamado a todos los zulianos a centrarse en las elecciones regionales del 16 de diciembre.